¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Hola Plim Plim! ¡Qué bueno encontrarte en el parque de los globos! Amigos, ¿les gustaría jugar a inflar globos de colores? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¿Estás listo Plim Plim? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¡A saltar! ¿Adivinen de qué color es el globo? ¡Sí! ¡Es un globo color rojo! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Asaltar! 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 ¿Adivinen de qué color es el globo? ¡Sí! ¡Es un globo color azul! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Asaltar! 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 ¿Adivinen de qué color es este globo? ¡Sí! ¡Es un globo color verde! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Asaltar! 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 ¿Adivinen de qué color es este globo? ¡Sí! ¡Es un globo color amarillo! ¡Esto es súper divertido, Plim Plim! Hoy aprendimos muchos colores jugando con globos. ¿Los volvemos a nombrar? ¡Sí! ¡Un globo color rojo! ¡Un globo color azul! ¡Un globo color verde! ¡Y un globo color amarillo! ¡Qué lindo es aprender juntos, amigos! ¡Jugar con globos me dio una gran idea! ¿Vamos a cantar la canción de los globos? ¡Sí! 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 Los globos son rojos, los globos son azules, los globos son verdes y amarillos también. Los globos son rojos, los globos son azules, los globos son verdes y amarillos también. Los globos son azules, los globos son azules, los globos son verdes y amarillos también. Los globos son rojos, los globos son azules Los globos son verdes y amarillos también ¡Quiero más Plim Plim!